Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a este día? ¿Cómo estás empezando la semana? Cada siete días llegamos a un nuevo ciclo. Tenemos la oportunidad de volver a empezar. Y por eso es que hoy te quiero invitar a que antes de dar el primer paso, te regales un momento de calma contigo. Que respires profundo y te escuches. Que detectes cómo estás y qué necesitas para fluir de la mejor manera con la semana que viene. Empieza por ponerte en una posición cómoda. De preferencia, en un espacio en el que puedas relajarte sin distracciones. Si puedes, cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Siente cómo la tensión en tu cuerpo comienza a disminuir con cada exhalación. Imagina que estás en un lugar hermoso, lleno de paz y calma. Este lugar puede ser el que tú quieras. Puede ser que te transportes a un jardín lleno de árboles y flores. A un bosque en el que solo escuches el canto de los pájaros. A una playa en la que sientas el sol sobre tu piel y te arrulle el sonido de las olas. Donde sea que estés, este es un lugar tranquilo y relajante. Donde puedes dejar ir todas tus preocupaciones y encontrar la paz interior. Siente cómo la calma de este espacio te abraza e inunda tu cuerpo y tu mente. Inhala. Y exhala. Empieza a sentir como poco a poco se empieza a relajar cada parte de tu cuerpo. Nota cómo los pensamientos intrusivos abandonan tu mente y se disuelven en el aire. Respira. Ahora, piensa en tus metas y objetivos para esta semana. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué acciones necesitas tomar para llegar ahí? Visualiza estas metas como si ya hubieras logrado lo que deseas. Siente la alegría y la satisfacción que proviene de alcanzar tus objetivos. Recuerda que cada día de esta semana es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Cada paso que tomes, por más pequeño que sea, te acerca más a ellas. Confía en ti y en tus habilidades para alcanzar tus sueños. Si bien, los lunes son un gran pretexto para empezar, cualquier día viene lleno de oportunidades y de infinitas posibilidades. Permítete sentir la motivación y la determinación que provienen de tus objetivos. Imagina que tienes la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo que pueda surgir en tu camino hacia tus metas. Inhala. Inhala. Siente cómo tu cuerpo se llena de fuerza. Exhala. Deja ir todo lo que te detiene. Lleva tu atención de nuevo a tu cuerpo y a tu respiración. Siente la calma y la tranquilidad que te rodean. Toma unos momentos para relajarte completamente en este hermoso espacio seguro que creaste en tu mente. Inhala en cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Detén el aire por cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhala en cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Una vez más. Inhala en cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Detén el aire por cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhala en cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Llénate de motivación. Llénate de energía. Llénate de fuerza. Visualiza todas las maneras en las que vas a ser feliz esta semana. Todas las metas que vas a cumplir. Todas las pausas que te vas a regalar. Respira y siente cómo tu cuerpo y tu mente cada vez están más listos para recibir todo lo que viene. Cuando estés lista o listo, trae tu atención de nuevo al presente. Abre los ojos lentamente y toma unos momentos para sentir la paz y la tranquilidad que te rodean. Recuerda que puedes volver a este lugar tranquilo en cualquier momento para encontrar la relajación y la motivación que necesitas para tener una semana maravillosa. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias por ver el video.